Hola, recién asumí este gran desafío y agradezco la confianza del presidente del ser ministro de Agricultura. Estoy emocionada y estoy entusiasmada porque con este gran equipo BINAIRI seguro seremos capaces de seguir adelante con este gran trabajo que llevamos tres años realizando. Tenemos seis ejes ya definidos. Tenemos la asociatividad, el desarrollo rural, la modernización, los pueblos originarios, la sustentabilidad y agua y la seguridad alimentaria. Estamos comprometidos con este desarrollo sustentable y no solamente lo que hacemos, sino que el cómo lo hacemos y con una profunda base de diálogo y de escucha rural. Las políticas creemos que no son únicamente propiedad del gobierno, sino que muy por el contrario, son una responsabilidad de cada uno de los actores de los territorios y queremos colaborar y trabajar en conjunto con cada una de esas personas que le dan vida a los rincones de nuestro querido país.